Hola a todos bienvenidos a Adres TV, estoy donde te voy a mostrar, eran 5 en la encuesta original, pero el día de hoy solo vamos a ver 3, digamos ajustes ocultos o trucos de MIUI 14 que posiblemente no conozcas, vamos a comenzar con uno que está muy interesante, te vas a los ajustes y hay algo secreto dentro de lo que es el ajuste de brillo, así es, normalmente esto es lo que manejamos con el brillo, sabes subirlo y bajarlo y brillo automático, es básicamente lo único que haces con el brillo, pero si te vas a los ajustes tienes acceso a una configuración más que yo creo te va a servir bastante, te vas justo al apartado de pantalla y aquí es donde vamos a encontrar este ajuste digamos secreto entre comillas, te vas a nivel de brillo y aquí como puedes ver te da la opción de activar el brillo automático como lo tenemos normalmente y también el brillo de pantalla, ok y que es lo secreto pues lo que está haciendo justo aquí abajo que dice modo de luz solar, ajuste el brillo a una luz ambiental fuerte para evitar que la pantalla se oscurezca demasiado, esto solo puede estar activado cuando vaya pues está desactivado el brillo automático que es lo que va a pasar que cuando tú salgas al sol directamente tu pantalla con su sensor de brillo del ambiente va a detectar que esto se fuera que le está dando mucha luz y para que tú puedas pues utilizar el celular y que no se vea por el sol pues va a aumentar el brillo a un nivel más potente de lo que esperarías a un nivel digamos más fuerte de lo que es normal y así vas a poder ver en exteriores sin ningún problema, de nuevo esto es en los ajustes directamente del brillo no te va a aparecer en la barra de tareas y eso es algo muy curioso, yo quiero pensar que hubiera sido bien que hubieran agregado como un toggle justo aquí arriba, dicho esto no está para nada mal el hecho de tener esta configuración, dime si ya lo sabas abajo en los comentarios, pasamos al siguiente pues más que al siguiente truco del siguiente ajuste que a lo mejor no conoces directamente pues aquí de MIUI 14 empezaron de 2014 pero tal vez algunas de estas ya están desde MIUI 13 y que es de lo que te voy a hablar pues para esta te vas a ir aquí a configuración y te vas a ir a búsqueda y aquí simplemente puedes buscar barra así es barra y aquí va a estar el área de barra lateral ¿por qué? porque es la manera más fácil de llegar si no quieres llegar con la búsqueda como la haces pues es súper sencillo te vas a ir al apartado de ajustes adicionales te vas a ir al apartado de bola flotante y aquí es donde estaría lo de la barra lateral normalmente aunque insisto es más sencillo buscarlo directamente con la búsqueda aquí arriba entonces te vas a barra listo ahí está barra lateral y aquí te va a aparecer las configuraciones de la barra lateral siempre visible obviamente quieres que esté siempre visible o desactivado esto que es lo que va a pasar pues va a estar mientras estés jugando y mientras estés escuchando algún o viendo algún vídeo con el reproductor nativo de tu celular esto para que para que tengas acceso justo a las herramientas que te da la barra lateral en cuanto a juegos pues aquí tú escoges que juegos activan la barra lateral y en cuanto a aplicaciones de videos aquí tú escoges que aplicaciones activan la barra lateral también si le das en siempre visible pues siempre va a estar visible ¿no? dentro de la misma barra hay pues bastantes cosas que puedes hacer como agregar aplicaciones directamente aquí para abrir en ventanas flotantes algunas por ejemplo la calculadora podemos mandar directamente a ventanas flotantes sin ningún problema y por ejemplo también la aplicación de notas sin ningún problema obviamente puedes agregar más aplicaciones si le das aquí en el signo de más puedes irlas agregando a estas son los lugares que tienes disponibles son hasta 10 entonces tú aquí escoges las que más te sirvan ¿no? si quieres que se quede como estaba pues así le dejas y listo es algo bastante útil bastante práctico que en lo personal me agrada bastante y ya por último si tú tienes actualizado tu dispositivo a la nueva versión de MIUI 14 y tienes el nuevo launcher vas a poder activar esto la organización por colores de lo cual hemos estado hablando ya bastante en el canal así que tal vez ya lo sabes esto para poderlo activar uno tienes que tener configurado el launcher a la más reciente actualización tienes que tener MIUI 14 porque a lo que he leído no funciona si tienes MIUI 13 de nuevo es lo que he leído confirma en abajo en los comentarios si es que solo funciona con MIUI 14 estando aquí te vas arriba te vas aquí a los ajustes del cajón de aplicaciones y aquí es donde activas lo de agrupar iconos por color normalmente no viene activado pero pues como puedes ver aquí se activa sin ningún problema esto que va a ser pues justo eso que tengas aquí las opciones de colores para tus iconos y en lo personal se me hace muy práctico te terminas acostumbrando bastante rápido a donde está cada icono y hace que sea más sencillo de utilizar MIUI 14 y considerando que pues puedes organizar de ninguna manera quiero pensar y quiero sentir yo un poco un poquito más intuitiva en lo personal de nuevo me ha gustado bastante y este launcher se ha manejado súper súper bien dime abajo en los comentarios cuál de estos ya conocías cuál ya utilizabas y si quieres ver parte 2 de este video donde veamos otros 3 más a lo mejor un poco menos conocidos que estos por favor solo dale que este video comenta no suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada que tengamos video nuevo en el canal recuerda que tenemos videos nuevos todos los días y yo te veo más tarde con más videos aquí en DERTEK TV ¡Suscríbete!